Haciendo entrega de todo lo que tiene que ver con las cañerías para cloaca, agua, servicio eléctrico para las instalaciones. En la última etapa que nos está quedando ya de este hermoso edificio de este polideportivo, que comenzará el 18 de noviembre, hoy ya empiezan con las instalaciones definitivas. Después de hacer eso, continuará ya con el techado que el día ya termina con esa obra y comenzaremos con lo que es el trabajo de la pintura y los demás accesorios que le están haciendo falta al polideportivo. Así que poder adelantar lo que estamos ya en la última etapa de este polideportivo, claro, los sentimientos de los que aquello. Así que un orgullo poder cumplir nuevamente desde la municipalidad con los requerimientos que el personal ha solicitado para concluir con esta magnífica obra. ¿Hay un plazo de ejecución de obra? Nosotros tenemos pensado que la inauguración va a ser el 25 de mayo. Esa es la fecha que tenemos prevista en el calendario. De acuerdo también, uno se deja guiar por parte de los empleados y las empleadas del municipio, porque hay mujeres que están trabajando y para mí es un orgullo poder verlas a ellas todos los días, de lunes a lunes, trabajar. Y nada, esa es la fecha que ellos han considerado también, aparte de la dirección técnica, de los profesionales que están encargados de la obra. Pero son ellos que están completamente seguros que antes del 25 se termina esta obra y los detalles para que el 25 de mayo podamos entregarla a toda la comunidad.